Llegó al programa todo el sabor y la diversión de la gelatina Seafruit. La nueva gelatina Seafruit con un delicioso sabor a fresa. Es la ahora mejor opción para disfrutar en familia y lo mejor que es la gelatina Seafruit. Tiene alto contenido de vitamina C. Cada sobrecito rinde 20 porciones y cada porción aporta el 30% del valor diario de vitamina C que tu cuerpo realmente lo necesita. Así que ya saben, grandes y pequeños, todos a probar la gelatina Seafruit en casa. Encuéntrenla, la nueva gelatina Seafruit en bodegas a solo 3 soles. Así que atrévete a disfrutar la deliciosa gelatina Seafruit. Pruébala y atrévase. Yo le voy a regalar un consejo personal. Yo ya no ceno. Me tomo una sopera grande que me preparo mi gelatina y en la noche, ¿qué es lo que hago? Solamente como pura gelatina Seafruit. Ya no ceno. Es un gran secreto para bajar de peso. Adelante, Augusto Sonday.